Esta me gusta un chingo. De hecho, esta es de la que más le gusta a la gente que viene a mi casa. Es la pieza que te recibe el traje. Sí. Y, digo, yo no soy un tipo religioso ni nada, pero sí soy guadalupano. Y esta pieza, el artista me dijo que representa la fertilidad. O sea, es una virgen, por eso tiene el manto de estrellas y todo. Que, de hecho, el manto de estrellas es la virgen de Guadalupe. Pero no es necesariamente la virgen de Guadalupe, sino nada más representa la fertilidad. Y por eso ella y su hijo tienen toda esta explosión de flores saliendo de la cabeza. Entonces, sí, es como mi ícono religioso aquí en mi casa. Pero hace mucho sentido, ya que tienes la pieza y la conectas al final. La virgen es la representación arquetípica de la madre tierra, la fertilidad y la maternidad. Dile Dios a las aztecas, dile Gaia, dile Virgen María. Y lo conecta perfectamente con que son flores. Es natural, es la fertilidad. Y tú, como escalador, aparte tienes la conexión con la tierra bien fuerte, ¿no? Te vas todos los fines de semana a trepar montañas. Sí.